If you're alone and you need a friend Someone to make Hola amigos, bienvenidos a mi canal de videojuegos En este video vamos a hacer una cesta tan chula Que es de periódicos ¡Vamos allá! Cogemos el papel de periódico que antes os he dicho Lo cortamos por la mitad Lo doblamos Y lo recortamos Y se quedará así, amiguitos de grande Cogemos el papel y el papel de periódico Y el pegamento Tenemos que ir pegando Pero en rolando Hay que apretar, amiguitos Poco a poco Tenéis que hacer muchos palitos de estos Cogemos el palito que antes hemos hecho todos Lo rulamos, lo rulamos, lo rulamos Hasta hacer un circulito pequeñito Y después ahí vamos pegando con pegamento Hasta formar una rueda como esta Esta va a ser la parte de abajo Cada una tenemos que hacer la cesta de abajo como queramos Si queréis más grande pues con más palitos Si queréis menos grande con menos palitos Cogemos el tapón Vamos a hacer el adorno de alrededor de la cesta Con el tapón del pegamento Y un palito de antes que hemos hecho Y ahora vamos a rolarlo Y ahora vamos a rolarlo Pero en la cola hay que hacer Poner mucho, mucho pelo pegamento Cogemos las anillas que hemos hecho Con el tapón Mira como se ha quedado Y la redondel que hemos hecho antes Y ahora vamos a Con el pegamento líquido Vamos a Y cogemos Todas las rulas Y vamos a pegar Pegando Vamos a seguir pegando Vamos a pegarlo Con el peito La ponemos para el borde Se ha quedado chulo Se está quedando chulo A mi Pero eh La ponemos por todo alrededor Ponemos Esto Chicos Habéis visto que chulo se ha quedado Ahora el último paso Pintarlo He cogido La témpera negra Para recogerlo de color que queráis Y ahora una brocha Circulada Y ahora vamos A pintarla Amigos Habéis visto que chulo se ha quedado Podéis hacerle muchos jarrones De esto He puesto unas hojitas Para que se quede más bonito Darle a esto No a esto Haced mucho jarrón Mandadme fotos Darle a A suscribir Y no No le deis abajo No le deis abajo Podéis hacerle muchos jarrones Vamos a ver Gracias.